De ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el antojo De poderte mirar de cerquita en la luz de tus ojos De ver tu sonrisa y de ver tu mirada De saber que tu si me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tu me buscabas? Con palabras bonitas de amor como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas De ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el antojo De poder mirar de cerquita en la luz de tus ojos ¡Aperru! 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 ¡Aperru!